...de nuestro programa, esta segunda parte de Contrarreloj. Bueno, veníamos hablando en el bloque anterior con Roy Abelardo Nikic, candidato a intendente de la Municipalidad de Resistencia. Che, qué buena idea eso de poner dos dobles filas en los estacionamientos para que haya más circulación. Hay calles que están haciendo ese tipo de situación. La Arturo y Lía, de Avenida Nacer hacia el sur, por decir, hacia el suroeste, se estacionan ambas manos. Es que se está estacionando ya medio de facto, es decir, se llenan, hoy yo vi, se llenan los dos carriles. Y vamos a suponer que vos tenés para el estacionamiento medio a la derecha y a la izquierda no tenés absolutamente ninguna señalización. Quiere decir que ese no está habilitado. Pero ya hay la hilera completa, 15 o 20 vehículos estacionados de ese lado. Es decir, medio de hecho va la cuestión. Ahora, ¿no se contrapone contra la Ley Nacional de Tránsito que dice la ley, la 24.449, que mano izquierda es prohibido estacionar? Pero también dice la ley que cada municipio adecua de acuerdo a sus necesidades. Es que ese es el tema. Por eso la autonomía municipal que tiene Chaco es avanzada desde el año 57. Es una autonomía muy plena. Así que en ese sentido creo que más allá de que la ley nacional diga eso, nosotros podemos seguramente acá dictar las ordenanzas, modificarlas o agregarle esto y vamos a suponer que aún así haya una incompatibilidad con la ley nacional y eso genere conflicto. Es muy simple. Se discute en el Congreso de la Nación, se dan los fundamentos, se dan los argumentos y no nos olvidemos que todos los congresistas viven en ciudades o en pueblos. Y sí, pero también... Y tienen la vida cotidiana que tenemos nosotros. Creo que se van a abocar, pero hay plena autonomía. Así que yo en ese sentido me generás dudas, pero yo creo que se puede. Bueno, pero también... A ver, hoy no se puede, seguramente por la ordenanza lo prohíbe. Bueno, pero también viene la otra parte, que cómo no se va a poder si también cambió los vehículos que ya empiezan con volante a mano derecha. Entonces medio que se contrapone todo. De ahí el desafío en la municipalidad es de qué manera la municipalidad le hace la vida más simple al ciudadano. Tal cual. Es decir, el ciudadano no tiene que saber que la municipalidad existe. Exacto. Porque está todo funcionando. Tal cual. Entonces, es decir, el organismo rector es la municipalidad que atiende los detalles, cumple con los servicios, el ordenamiento, genera las nuevas demandas que pueda haber o los reclamos, pero el vecino tiene que olvidarse de la basura, del bache, del arreglo de la calle, de la falta de luz, de la seguridad. No sé si me explico. Así es. Que vivamos la vida nosotros y no que la complejidad de la vida ciudadana no sea resuelta por los organismos pertinentes, tanto provinciales como nacionales y fundamentalmente municipales, y que nos vivan entorpeciendo y generando molestia y bronca. Porque encima que la plata cada vez vale menos, no tenés problemas en la casa, todos los vecinos, que nosotros generemos y que en definitiva también, algunos dicen, bueno, y si está la basura ahí que esté, pues yo tengo problemas más graves, más serios, pero así no es la cuestión. Es decir, al vecino hay que sacarle los problemas que le genera el vivir en sociedad. Tal cual. Desde la municipalidad. Si no, no tiene sentido que haya una municipalidad. ¿Para qué existiría? Tienen que prestar buenos servicios y ser un defensor a ultranza ante el gobierno de la provincia del Chaco. Yo no digo confrontar con el gobernador. Pero sí, el gobernador tiene que tener en claro que hay responsabilidades. Es decir, acá en Resistencia hay chicos de la primaria y de la secundaria que no reciben los conocimientos que necesitan. Tal cual. Son resistencianos, no votan, pero sí, sus padres votan, sus abuelos votan, sus tíos votan. Y entonces, ¿por qué nosotros no vamos a inmiscuirnos y decir, necesitamos que lo que los chicos aprenden acá le sirva para el futuro? Y no que sea una cuestión, bueno, esto es de la provincia y la dejamos pasar. Es decir, bueno, quizás uno, por la personalidad que tiene, quizás vaya más a cuestiones que superan lo que es la prestación básica de servicios de la municipalidad. Por eso hay que meterse en el tema comercio, en el tema industria, fundamentalmente los emprendedores, de qué manera se ayuda a generar recursos, nuevas posibilidades, nuevos trabajos. Entonces, todas esas cuestiones son las que se tienen que atender en la municipalidad. Ahora, ¿qué haría Roy? Porque viste que este es otro problema que tiene la ciudad de Resistencia hace muchísimo tiempo, y más cuando creció el parque automotor, tanto de vehículos de cuatro ruedas, por decir así, como los otros vehículos que están habilitados o sufructuados a la vía pública, que son las motos. Y sumado a eso las bicicletas, obviamente, pero ¿qué haría Roy con ese paquete grande que hay? Porque hay más de dos mil carros que circulan, que están dando dentro de la ciudad. ¿Hay algún proyecto que tiene ya Roy preparado para ese tema, de poder darle una alternativa de trabajo a esa gente que vive de los...? Los proyectos creo que ya están y todos, la mayoría de los resistencianos tenemos posición tomada, no a la atracción a sangre. Creo que esa es una cuestión que el grueso lo tiene claro. Vos hablás de dos mil, yo hablé con un concejal, me dice, hay mil, pero muchos son de Fontana, de Barranqueras, de Lela, que entran a Resistencia. Yo pedí, ¿hay algún censo, hay algún listado de cantidades, de sectores donde están? Es decir, están al sur, están al norte, no hay, absolutamente no hay. La respuesta que ha ofrecido la municipalidad ahora, creo que yo no la comparto. La famosa atracción a sangre humana, digamos. Sangre humana, yo no la comparto bajo ningún punto de vista. Entonces, uno tiene que tener en claro algunas cuestiones. Primero, ¿cuántos son? Sí. Eso hay que tener en claro, ¿cuántos son? ¿Y cuántos son de resistencia? Ajá. Es decir, las ordenanzas no están claras y permiten algunos baches que hay que cubrirlos. Y la alternativa concreta es proveer a los que realmente tienen y trabajan en esto, del equipamiento necesario para seguir haciendo la tarea que ellos hacen hasta tanto uno encuentre. Otro mecanismo para resolver esa tarea que ellos hacen y a la par que ellos encuentren algún otro trabajo que sea más estable, más permanente y que les permita no tener que estar tanto tiempo, en este caso, en la casa. Pero, concretamente, la atracción a sangre no va más. Pero nos vamos a encontrar, aparentemente, en caso de llegar a la intendencia, que no hay una evaluación concreta de la cantidad. Bueno, con respecto a eso, hoy estuvo mandando un mensaje también Sergio Lena, él es presidente de la Asociación de Carreros de Resistencia, y me decía él, mirá, Eduardo, yo estoy dispuesto a charlar con quien quiera de los precandidatos a intendente, contarle cuál es la situación que nosotros estamos teniendo en nuestra asociación. Nosotros tenemos un padrón de 1.400 carros, me dice, y obviamente que queremos solución, porque mi padre ya era cartonero, como dice, y nos hizo, nos crió, nos hizo estudiar a muchos. Hoy yo estoy pagando estudios de mis hijos, porque no quiero que ellos sean cartoneros el día de mañana. Entonces, estamos buscando alternativas de trabajo, y obviamente que no estamos de acuerdo con la atracción a sangre, pero tampoco nosotros vamos a andar pedaleando, porque pasaríamos de atracción a sangre animal a atracción a sangre nuestra. Yo fui bastante prudente en decir que estoy totalmente en desacuerdo con esa medida. Pero bueno, ahí está, un sector con el que hay que sentarse a charlar. ¿Quiénes conocen la temática mejor? Ellos. Exacto. Ellos te pueden orientar y decir esto, esto, esto. Después uno evalúa y toma decisiones, y se puede avanzar. Fijate vos, ya son tres números. Exacto. Vos dijiste 2.000, a mí me dijeron 1.000, él dice somos 1.400. Así es. Perfecto, esos 1.400 son exclusivamente resistencia, o son de ciudades vecinas, entonces ya tenemos un número. Ya tenés ya con quien charlar de respecto a ese tema. Exactamente, si uno habla de un motovehículo con un carrito atrás, está hablando a la 15 de atrás, 1.300.000 pesos. Exacto. Hace 15 de atrás, hoy con la disparada del dólar, pues está, creo que ya no te lo van a vender hasta que no se estabilicen los pesos. Bueno, dice que hay un meme hoy que circuló que el dólar, el verde, se convirtió el peso verde argentino en verde dólar, porque compararon el yaguareté con el dólar, o sea, el verde con verde. Así que en ese sentido es un tema a resolver. Está bien. Ahora, ¿qué pasaría Roy también? Porque están pasando muchas estructuras de provincia, afectadas de provincia, al municipio. ¿Cómo va a coaccionar ahora para tener, tanto en la planta permanente que tiene el municipio hoy de trabajadores municipales, y obviamente con la cantidad de compromisos de obra que vienen a afectarse ahora a la movida municipal? Llámese Parca Autódromo, Parque de la Democracia, llámese el mercado nuevo, el mercado viejo, que ahora pasó también a pertenecer al municipio. Hay muchas cosas que el municipio va a tener que tomar esto. Eso vos lo estás mirando como precandidato, candidato, pero hipotéticamente hablemos como intendente. Vos lo estás mirando a eso como una inversión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a sostener todo eso si el impuesto no va a aumentar? Creo que va a ver de qué manera estarán capitales privados trabajando con el municipio. A ver, sin llegar a lo último, es lo que yo te decía, nosotros necesitamos tener una claridad sobre todas las cosas. El Parque Autódromo tiene un costo de mantenimiento. Sí, que es gratuito también. El Parque de la Democracia tiene un costo de mantenimiento. Lo que se va a hacer en el viejo mercado, seguramente es una inversión de obra pública, pero después va a tener un costo de mantenimiento. Como la Laguna Arguello o como tenés que mantener la plaza. Es decir, todas cuestiones que no están dentro de lo que se pagan los impuestos. El mantenimiento de la plaza es de los recursos municipales, pero no de la tasa de servicio de recolección de residuos o alumbrado público. Entonces, ahí hay que poner en la balanza, por eso decía yo hoy, clarificar al vecino de resistencia cuántos son los ingresos, de dónde vienen, cuánto viene de coparticipación, cuánto de impuestos mobiliarios, cuánto de patentes, cuánto de carnet conductor, cuánto de derechos, es decir, todo bien especificado. Y de este lado, ¿qué es lo que se gasta? ¿Cuánto en personal? ¿Cuánto en el servicio de recolección de residuos? ¿Cuánto en inspectores? Es decir, bien clarito. Entonces, uno sabe cuánto ingresa y cuánto egresa. Y en qué se están invirtiendo los dineros públicos de la Municipalidad de Resistencia. A partir de tener claro esto, uno puede decir, no tenemos problema de mantenerlo al parque de la democracia. ¿Está? Están los recursos, está. Porque parte de la coparticipación utilizamos para el pago de los empleados municipales y algunas cuestiones. Y de este mantenimiento. Y después decir, bueno, pero hace falta arreglar las calles. Listo, dentro del rubro de gasto tiene que estar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en uno, dos o tres meses, tener claro qué entra, qué sale, en qué se gasta. Obviamente, en menos tiempo. Pero lo que va a querer saber el vecino es, sí, perfecto, eso estamos. Pero, ¿qué van a hacer? La toma de decisión tiene que ser muy clara, muy contundente, muy clarificadora. Y que va a generar debate. Porque, a ver, vamos a hacer la obra pública para las refacciones que haya que hacer en el mercado. Sí. Si hacemos eso, no nos alcanza para hacer tal cosa. Y ahí es donde el intendente es el que define cuáles son las prioridades. Pero eso el vecino lo tiene que saber. Hoy, ¿por qué no se arreglan las calles de tierra? Y ahí está el gran dilema. Exacto. No alcanza los recursos, no está bien organizada, se ha tercerizado esto, hay equipamiento propio. Es decir, tomar estas cuestiones y arreglar una calle no significa que uno desaparezca dos o tres años. El mantenimiento de una calle de tierra, la conocemos los que somos del interior y hemos estado al frente de municipalidades, hace que sea mucho más económico un mantenimiento permanente que una intervención al año o a los dos años. Porque uno puede decir, bueno, gasto un poco ahora y dentro de dos años vuelvo a gastar. Yo puedo mantenerla en buenas condiciones para que el vecino se beneficie por la transitabilidad buena y voy a gastar menos que lo que yo gastaría a los dos años para rehacer todo de nuevo. Esos son los costos. Y hoy se sabe. Hoy a una reunión vecinal que tuve, digo, yo no sé si trabajan las horas que tienen que trabajar, los kilómetros o los metros que tienen que hacer. Y me dice, yo sabía, digamos, pero le dice al resto, porque el único vinculado a maquinaria era él. Y dice, bueno, pero hoy vos le pones un aparatito y te dice a qué hora salió, a qué hora arrancó, cuántos kilómetros hizo, cuántos metros hizo, cuántos... Y dice, no hay forma que se escape. Entonces, es muy simple. Entonces uno después de ahí pone quién es el responsable. Y bueno, pones el responsable de la soberanía para allá, va a haber un responsable, o pones dos, dividís por la mitad, Es decir, esto lo hemos hecho en menor escala nosotros en los pueblos. Es decir, cómo hacíamos para saber... Es decir, una cuestión quizá... Muchos lo consideren una pavada, pero lo tomo como ejemplo. Es decir, cuando fallecía alguien en Tresiletas y uno se enteraba, automáticamente decía, estará cortado el pasto. Exacto. Porque era cuando iban a ir a llevar... Nadie se iba a fijar si el pasto estaba cortado porque estaba más bien construido. Pero el funcionario público, en ese caso yo, yo era secretario de gobierno, me preocupaba si iba a estar cortado. Y después mandábamos ocho, diez o quince a cortar el Día de la Madre, el Día de todos los Santos, o sea, fechas de ese tipo. Mantener en... Exactamente. Cuando yo llegué a la... Pero eso era intermitente. Entonces había semanas o meses donde el pasto estaba a un metro de altura. Y los que tenemos familiares ahí, vamos en la fecha en que falleció. No, entonces vos no podés estar una semana o dos meses, no va a ir nadie. Toda la semana va a ir al cementerio. Entonces, ¿qué organizamos nosotros? Hicimos, dividimos el cementerio, le dijimos, acá tenés todo tu equipamiento para vos. Este pedazo no tiene, tiene que estar el pasto cortado, no tiene que haber un hierro, un plástico, un cartón, un papel, un cascote, nada. Y se terminó el problema. Los 365 del año, uno se olvidaba porque el cementerio estaba limpio. Entonces, ¿y los empleados eran buenos o malos antes? Eran los mismos empleados, no eran malos. El... A ver, el tomar como objetivo que un área tiene que estar ordenada, es la primera toma de decisión. La segunda es enseñar, orientar y después controlar y ajustar detalles. Exacto. Yo creo que la gente está haciendo eso hoy, Roy, y se va a notar muchísimo este 2023, que la gente va a votar gestión. La gente ya está cansada de que voy a hacer cuando llegue, voy a hacer tal cosa y va a buscar personas que hagan gestión. Nadie puede obviar que cuando se hace una buena gestión, obviamente se logra estos resultados que estás marcando vos. No es solo esperar el momento para hacer, sino hacerlo planificando el trabajo. Y a veces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que he preguntado en oyente hoy? El equipo que te va a acompañar son funcionarios que van a funcionar y van a traccionar de acuerdo a la programación que estás marcando, que esto es lo que hay que hacer y se va a hacer durante la gestión de Roy Niki. Pero, a ver, no se puede quedar. No se puede quedar. Es decir, lo que se planifica se cumple. Se mejora, se consulta, se discute, se pelea, si quiere, digamos, efusivamente para encontrar el punto intermedio, lo que sea. Pero el área que no funciona, el funcionario se tiene que ir. Tal cual. Coincide. Por más amigo que sea. Coincide. Por más que sea. A ver, vamos a suponer, hay gente que nos está acompañando ahora y seguramente varios de ellos puedan llegar a ser funcionarios. Pero porque acompañaron nuestra candidatura y nos ayudaron a llegar, uno tiene que dejarlo aunque no ande. Tal cual. Yo lo lamento. Porque a nosotros nos eligen para la intendencia o la gobernación, la presidencia, para hacer que las cosas se hagan bien. Tal cual. Y que funcione. Tal cual. Los amigos, en el asado. En la función pública, no hay amigos ni entenados, menos parientes. Perfecto. Qué buena respuesta, Che. Qué es lo que la gente está buscando. Sinceramente, porque fíjense, muchos dicen, por qué crece tal partido, por qué crece tal candidato. Y crece justamente porque hay candidatos que, bueno, no llena la expectativa que el votante hoy necesita. Porque no le podemos echar la culpa al hijo que nos salió mal si nosotros no lo supimos llevar por el camino que tenía que ir. Hay veces que no le podemos decir, no, yo tenía eventos que asistir, yo tenía cosas que hacer. Sí, pero siempre tiene que haber o la mamá o el hermano mayor que se haga cargo. Pero tenemos que delindar esa responsabilidad para que el papá se sienta orgulloso de que el chico está cumpliendo con la expectativa que él tenía, que por eso quiso ser papá. En este caso, tenemos un intendente que obviamente va a delindar la responsabilidad al secretario de gobierno y obviamente al funcionario del área. Pero se tiene que cumplir, el intendente no tiene por qué recibir los palos por la cabeza si la falla viene por otro lado. Yo creo que está bien direccionado esa manifestación de concepto de cómo va a gobernar Roinichi. Pero la responsabilidad es del que elige la gente. Vamos a aclarar, a ver, yo no puedo decir el funcionario no anduvo y estuvo mucho tiempo. ¿Por qué lo elegiste? Porque yo lo elegí. Tal cual. Entonces uno tiene, a ver, uno no es responsable del hecho concreto. Sí. Pero sí tiene la responsabilidad política de haber puesto la persona que hizo. Exacto. Las cosas que no están bien. Entonces en ese sentido, obviamente, bueno, a mí me conocen, me conocen de la gestión pública en tres hiletas, la gente que ha trabajado conmigo en tres hiletas, la que ha trabajado en la gobernación, como soy. Así que en ese sentido, yo tengo la tranquilidad de conciencia de que eso va a dar. A ver, ¿a uno se le pueden pasar cosas? Obviamente que sí. Que soy obsesivo y que controlo y que pregunto y que sugiero y que estoy atrás. Es cierto también. Pero bueno, es la única manera de que las cosas se hagan bien y salgan de la mejor manera posible. Exacto. Es decir, si nosotros después nos vamos del gobierno y se nos cuestiona por alguna cosa, tendremos que haber hicimos lo correcto. O Roy, si yo te dije tal cosa y vos no actuaste. Ahí sí, yo en esa no quiero caerlo. Por eso, no, no, esto es claro y concreto. Es decir, el que esté con nosotros tiene que cumplir. Aparte, bueno, yo soy de controlar, de sentarme mano a mano, a ver cómo es esto, cómo es lo otro. No soy ningún profesional. Yo soy perito mercantil, tengo secundaria. Pero tengo la practicidad de encontrarle los detalles a las cosas, a los efectos de poder mejorar. Y la experiencia hace, Roy. Sinceramente, la experiencia. La calle nos ha enseñado. Eso es cierto. Creo que el título de señor a veces no lo da la facultad, lo da la experiencia de la vía pública. Hablando de experiencia, Roy, decían los vecinos de Autoconvocados y también los vecinos chaqueños, que hay una... ¿Qué va a pasar con el tema de ruido molesto y del tema de la colectora o ellos le dicen de la calle comercial o la franja comercial? ¿Tenés pensado cómo puede adecuar eso? Porque se trataba primero de hacer como tiene Buenos Aires, viste, que la avenida de la Valle es comercial, entonces es peatonal. ¿Va a agrandar la peatonal? ¿Va a hacer más cuadros como tienen previsto hacer, que no se hizo? ¿O va a hacer una calle peatonal, por ejemplo, la UEME, que se hizo pruebas piloto, que el otro día llamaba al ingeniero Biolchi y decía que dio un resultado, pero está en poco tiempo? ¿Tenés pensado para volcar una inversión en el tema de ejecución de proyectos para la parte comercial de resistencia? A ver, con los comerciantes hay que sentarse a hablar. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? O sea, que aparte ya se sabe todo porque ellos tienen sus organizaciones, están cosas escritas, es decir, no es que uno va a descubrir el agujero del mate, entonces sentarse y decir, bueno, ¿qué? Yo te voy a dar, o les voy a dar, digamos, una cuestión, una posición que tenía un arquitecto hace muchos años y él consideraba, no sé si él o el estudio, que la que se tenía que hacer peatonal no era la Arturo Illia, de Juan Domingo Perón, porque era una calle ancha y de salida, como que era la salida del centro hacia el oeste. Mira, una alternativa a la avenida. Claro, exactamente, y que sí tenía mucho menos tránsito y que podía ser evaluada, y creo que la habían evaluado, como peatonal a la Güemes. Frondiz y Güemes. Eso te estoy hablando al IA y Té. Mirá, está bueno, está bueno. Hablo, como dicen, por boca de ganso, es lo que yo escuché decir a alguien que estuvo en la municipalidad, que es un profesional vinculado a la ingeniería y a la arquitectura, y que dijo eso, a ver, ampliar las calles peatonales es una responsabilidad, hacer el debate amplio y consultar no solamente a quienes tendrían la peatonal para sí, sino también hoy a todos los comercios que están en la peatonal. ¿Cuál ha sido el resultado? Hay cuestiones intermedias, nos ha tocado andar en algunas ciudades acá en la Argentina, no me acuerdo dónde, pero sí, en donde se amplían las veredas y se deja un solo carril de tránsito. Está bueno. No son ni largas ni mucho más. ¿Eso puede o no dar resultado? No tengo la idea, pero sí, te va a decir alguien que tenga hijos o tenga nietos, pero es peligroso porque el chiquito corre y está. Pero tenemos seis metros de vereda acá. Esa es la gran ventaja a favor de lo que... Por eso digo, a ver, dejamos, por eso digo, o sea, lo he visto. Ahora, eso es bueno, es regular, sirve, no sirve. Habría que ir a esos lugares donde uno la vio y preguntar. Porque tenemos este ejemplo de veredas cortas o chicas, pero más chicas de lo que nosotros podríamos tener, que sean de dos metros y medio, que de corriente. No, no, bueno, eso es... Entonces se puede andar ahí. Al ser una ciudad de varias centenas de años. Claro, pero... Pero por eso digo, a ver, en esto tiene que haber. Mirá, está bueno. Planificar cuáles son las alternativas, las que te dan los técnicos, por un lado, que ellos evalúan profesionalmente. Tal cual. La del comerciante, del vecino inclusive, que no tiene comercio, pero vive sobre una peatonal, que puede dar su opinión. Y que vamos a suponer que diga, yo tengo mi casa acá y no puedo entrar más con el vehículo. Exacto. Tengo que dejarlo en otro lado. Vamos a suponer que haya un caso. Hay que atender ese caso. Perfecto. Es decir, ¿qué le pasó a todo el comercio, históricamente? No, en un año, malo, bueno, regular. Digamos, en diez años, ¿qué le pasó al comerciante que está sobre la peatonal? ¿Le permitió crecer, sostener o disminuir? No digo siquiera fundir, digamos, sino bajar su dinero. Entonces, eso te va a dar una pauta en conjunto. Y ahí se toma la decisión. ¿Qué va a hacer con tu mirada con respecto a la proliferación de edificaciones o construcciones horizontales en la ciudad de existencia? Bueno, eso está planificado. O sea, no planificado. Está en las ordenanzas. ¿Qué se puede hacer y qué no? O ¿en qué lugares se puede hacer y en cuáles no? Eso habría que ver. Pero hay que mirar el otro lado que están obviando ahora el tema de salida de emergencia. Ascensores, caderas. No, 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 no. Eso tiene que estar todo como... Eso ya está todo estudiado. Pero va a mirar eso. Obviamente. Y va a exigir la que no tiene. Caso de emergencia. Porque el Banco del Chaco, cuando se incendió la Cámara de Diputados, el Banco del Chaco... Exacto. Hubimos problemas gravísimos. Así es. Por eso, a ver. Hay casos que son emblemáticos acá. Sí. Hay cosas que tienen años que no se resuelven. Te estoy cargando por muchos, pero la gente quiere saber. No, no. Cosa que no se pregunta. El tema es, ¿se puede o no resolver? Exacto. La primera. Lo más grave, ¿se quiere o no se quiere resolver? Está bien. Entonces, digamos, hay un problema. Javoquemos no. Ahora, si yo lo atiendo, vamos a venir, me decís, mirá en esta propiedad horizontal y este problema, que si yo yo te escucho bien, barro, tal, tal, tal. Y vos te vas, yo lo derivo, en el mejor de los casos, lo derivo a alguien y me olvido. El que lo recibió, como no se lo pido, no viene más. Y entonces no hubo respuesta a nada. Eso es lo que no funciona a veces. Por eso tenemos 100 problemas. Perfecto. ¿Son muchos? Sí, son muchos. ¿Los vamos a poder resolver los 100 a la vez? Y quizás no. Pero despejemos el camino. Vayamos por más simple, lo más práctico, lo más rápido, lo más urgente. Pero no sigamos con los 100, los 100, los 100, los 100. Sino que hay algunos que se pueden resolver y hay que resolverlo. Y el debate tiene que ser permanente. Y vuelvo a reiterar, por tercera vez, la tecnología te permite hoy estar interactuando con el vecino, con las organizaciones vecinales, con las comisiones barriales. Sí. Alto, que entonces vos podés crear las páginas, yo no manejo esa tecnología, pero bueno, están los que saben, se crean las páginas y se hacen las cosas. Es decir, que haya interacción y que haya un lugar, alguien, que sea el responsable, de decir, todo esto no está funcionando, todo esto hay demanda y no se contestó. Cosa que recuerdo al responsable que eso se tiene que hacer. Y después simplificar, simplificar los trámites, por Dios. Claro, la tributaria tiene como 50 páginas, creo, 60. No puede haber tantas cosas. Tal cual. Hay que simplificar, hay que hacer más. Por eso digo, hacernos la vida más fácil de los ciudadanos. O sea, yo creo que está apuntando bien vivir en la municipalidad, siglo XXI, che, con la tecnología. Lo dice Belgey, lo dice, che, estamos interactuando con la inteligencia artificial hoy. Hoy tenemos China, que tiene una ciudad flotante, que está circulando con energía solar o nuclear, como le quieran poner, sobre China. Tenemos un solo artificial que China lo tiene experimentando. Tenemos acá chicos que están saliendo de la facultad como ingeniería en robótica, donde están siendo llamados a trabajar en el exterior. y nosotros estamos perdiendo toda esa mano de obra actual. Porque no es que la inteligencia artificial viene a reemplazar al ser humano, sino que tenemos que adecuarnos a cómo convivir con eso. Y nosotros somos capaces de ordenarnos para arreglar una calle. Estoy hablando para arreglar una calle tierra. Sí. O sea, no podemos estar discutiendo eso. Tal cual. Para llegar a la intendencia de resistencia. Exacto. No podemos estar hablando de eso. No debería ser menos de nuestra capital. Exacto. Hace 40 años que estamos en democracia. Y seguimos con los mismos problemas. Entonces, que falte un foco. Hoy tendríamos que estar discutiendo a ver de qué manera, y esto se está haciendo en cierta medida, es decir, resistencia se transforma en un lugar de la cultura, de encuentros nacionales aquí, de diferentes actividades que hay infinitas. O sea, hay gente acá que está vinculada, yo todavía me enteré, de gente de mi edad, que todavía va a cabalgatas fuera de la provincia. O sea, que son asociaciones, que uno puede... Todas esas cuestiones. Nosotros tendríamos que estar discutiendo cómo generamos trabajo. Tal cual. Acá en resistencia, cómo hacemos para que venga más gente, el hotel esté lleno, los comedores vendan, el artesano venda algo del Chaco, cómo hacemos para que venga el impenetral el chaqueño también, eso ya de Chaco. Pero acá nosotros queremos, de resistencia tendríamos que estar discutiendo en otro nivel. O estamos discutiendo si sacamos o no la basura. Sí. Si ponemos en un semáforo, si tenemos luz en las calles o no tenemos luz en las calles, no puede ser. Tal cual. No puede ser. Después de 40 años... Nos damos cuenta, estamos atrasados. Pero... Abandonados. Por eso que la gente no nos quiere a los políticos. Tal cual. Con suma razón. Si no hemos sabido resolverlo, es más fácil. Es decir, si vos me decís, arreglar una calle de tierra, ¿te cuesta mucho? Y hermano, no. Es un arrome para darle la marca, digamos, y después la motoniveladora. Tal cual. Juntos. Remover la tierra y después abovedar. Y si es posible, meter un regador arriba y compactar. Chao. Y eso te dura un mes, dos meses, tres meses. Si llueve, se vuelve a hacer con un costo bajísimo. Sí. O sea, no estamos pidiendo traer alguna maquinaria o algo o muchos recursos para resolver un problema. Es la de la vida cotidiana de la gente. Entonces, si no supimos resolver un bache o arreglar una calle de tierra y estamos discutiendo eso y eso estamos discutiendo los precandidatos. Sí. No sé si discutiendo, vamos a arreglar las calles de tierra. Sí, pero ¿por qué vamos a arreglar si hace 40 años que están diciendo lo mismo? Tendría que estar arreglada y discutiendo otras cuestiones. Esto, por ejemplo, decir, ¿hacemos más piaternales o no? Sí. Porque es un tema comercial. Claro. Es un tema que le puede ayudar va a generar recursos. El circuito gastronómico. Sí, por eso tenés. En eso sí tendríamos que estar más tiempo. La gente está esperando proyectos. Quieren que fundamente por qué quiere ser intendente. No para ir a buscar un sueldo. Porque Roy Nick no necesita hoy un sueldo. Roy lo que está buscando hoy es hacer lo que hizo en la provincia de su ciudad antes de decir, bueno, muchachos, me retiro con todo ya, pero ya por lo menos intenté hacer lo que tanto hice en la provincia y ahora lo quiero hacer en la ciudad. Así es. Y en este caso acompañándolo a Leandro Eslero. Qué lindo. ¿Y Leandro cómo está en el interior? Bien. Muy bien. ¿Sí? La ventaja de Leandro es que él hasta durante la pandemia recorrió la provincia. Ajá. Él se tomó el trabajo de ir a los pueblos. Cuando no podía ingresar lo recibía alguien en la entrada del pueblo y llevaba cosas, digamos, alcohol en gel y todas esas cosas que en esa época se repartían. caminó la provincia en el 2020, caminó la provincia todo el 2021, compitió en una lista de la primaria, no nos olvidemos que él fue candidato a intendente en el 2015 cuando se estaba en el gobierno, en el 2019 fue candidato a intendente desde la oposición y bueno, y el año pasado se tomó la tarea de consolidar lo que había hecho los dos años anteriores, o sea, lo otro, pero sobre todo lo del año de la pandemia y 2021 en su campaña y caminó la provincia. Tomó la decisión de competir por la gobernación. ¿Hay cambio de liderazgo o no han sido reaccionado? ¿O no se quiere salir? No, no. A veces es lindo. En Buenos Aires hay un tren que tiene dos locomotoras. Hay una que se va y otra que vuelve. Así es. O sea, hay dos líderes. ¿Ocurre hoy en la Unión Circa Radical ese tren? No, lo que tiene, tenemos líderes, algunos con más antigüedad, otros con menos, pero lo importante es que estas primarias permiten que por fuera de los liderazgos más históricos se pueda también competir. Así que en ese sentido ya no tiene muchas ganas, ha caminado mucho. Él medía mucho mejor acá en Resistencia, podía haber competido con buen margen de posibilidades de ser esta vez Intendente de Resistencia, pero ha tomado la decisión personal de competir por la gobernación, algo que le va a resultar más complejo, más difícil, teniendo en cuenta que acá medía mucho mejor. Sí, pero... Pero él tomó la decisión y eso es importante. Yo valoro muchísimo. Aparte joven, donde guarda que el 80% hoy del electorado nacional, provincial y municipal van a determinar quién va a ser candidato o va a llegar a ocupar el cargo, porque tenemos el 50% de menores de 45 años que quieren sostener lo poco o lo mucho que tienen y no quieren que se les vaya y van a elegir la persona que le brinde la confianza y la esperanza de sostener eso. Después está el otro 30% que son chicos de 16 y 25 años que terminan secundaria y terciaria y no se quieren ni ir de la provincia ni del país. Así es. van a mirar con mucha cautela a personas que les brinden la esperanza y la confianza de que eso va a ser así. Por eso yo creo que dentro de la competitividad que hay y yo por eso valoro muchas cosas de personas a veces porque a veces mi hijo me dice papá hoy tenés 68 años que sabe sí pero yo ya transité el camino de lo cual ustedes hoy están caminando y coaccionar juventud con experiencia hace que salga bien los estudios de ciencia decía una vieja así es aunque nos confrontemos con nuestro hijo claro tenemos a veces visiones distintas exacto pero nos hace falta el empuje la gente joven las ganas de cambiar de hacer de descubrir tal cual porque a veces sin pensar ellos avanzan definen deciden después se dan cuenta que se equivocaron y uno no tiene que quedarse solamente con la experiencia y creer que se la sabe todo tal cual pero nunca dejar de hacer llegar su voz no solamente de aliento sino también volcar la experiencia a veces redundamos también en que somos muy repetitivos si entonces dicen otra vez viejo diciendo lo mismo cuidarnos un poco de eso pero pero dijiste algo hoy hay que actualizarnos en la tecnología no, no eso sí pero la sociedad está conformada por todos tal cual en mi época decíamos digamos medio todos esto lo hacemos por nuestros hijos y nuestros nietos y yo lo repetía yo estaba convencido y lo hacía desde adentro pero qué pasó con el tiempo y dije es cierto que hacemos por nuestros hijos y por nuestros nietos y por qué no también por nosotros tal cual vivir en una sociedad mejor porque en definitiva nosotros también vivimos en esta sociedad por eso me da pie a una pregunta Roy ¿se perdió la cultura del trabajo? o la cultura del estudio de la educación por decir también en alguna época se dijo que una política económica iba a hacer desaparecer la clase media estaba haciendo desaparecer la clase media yo lo leía era muy lector sí y siempre un interrogante a mí me genera encontrar respuestas perfecto entonces y era real o sea la situación económica hacía que la clase media empiece a empobrecerse ajá y yo dije no la clase media no va a desaparecer ajá puede desaparecer del concepto económico de clase media sí pero la mentalidad de clase media no se pierde perfecto cuando se dé la oportunidad o la posibilidad de mejorar la cuestión económica automáticamente el que es arranca y progresa tal cual eso lo decía en aquella época así que lo que y acá la pregunta era pues yo le di un ejemplo no no pero está si se perdió la cultura del trabajo y la cultura de la educación yo no creo que se perdió la cultura nosotros nosotros tenemos que crear las condiciones para que para que el educando el educador y el educando tengan la herramienta y se progrese perfecto y las condiciones de trabajo cuando se generen las condiciones de trabajo automáticamente el pueblo argentino se pone en marcha mirado es decir de cinco los cinco van a ser no va a ser uno o va a ser dos y los otros van a mirar y alguno más se va a sumar para no quedar atrás no los cinco no van a empujar y van a progresar pero sí la mayoría lo va a hacer y eso va a ver a producir que si yo mejor económicamente puedo tener un mejor vehículo o puedo comprarle un vaquero a mí hijo o puedo llevarlo a un festival tal cual entonces yo si yo mejoro esto y después tiene al vecino tal cosa y por qué yo no lo puedo tener pero tienen que estar dadas las condiciones tal cual sin condiciones yo no diría no ameritaría que hoy se perdió la cultura del trabajo si la del progreso tal cual no la cultura del progreso la cultura del progreso sería la que ayudaría que la cultura del trabajo vuelva yo quiero mejorar quiero tener quiero tener este celular que es mejor bueno pero no lo puedo comprar o sea el mérito pero tengo pero digamos una vez que vos tengas la oportunidad vas a arrancar porque si se te presenta la oportunidad de trabajar y tenés un sueldo y podés comprar pero si yo agrego una hora extra porque ese negocio va a funcionar mejor porque yo agrego una hora extra y yo voy a poder mejorar mis ingresos y voy a poder comprarme lo que necesite o cubrir mis necesidades básicas de arranque yo creo que el argentino necesita oportunidades ahora están las oportunidades económicas para trabajar o para progresar o volver a la cultura del trabajo es decir si están las condiciones eso vuelve todos no pero el grueso de la sociedad en 3, 4, 5, 6, 8 años da un vuelco porque todos nosotros queremos estar mejor eso me da pie la segunda pregunta Roy estamos cerrando el ciclo ya de este programa la verdad que me encanta charlar con vos estoy muy charlatando no, no pero me encanta porque la gente me decía ¿cuánto lo va a tener? 5 minutos mirá que Roy no habla wow ¿vieron chicos? colega amigo ¿viste qué? yo lo tengo a Roy acá mirá y está contando lo que ustedes quieren saber lo que él va a hacer lo que piensa hacer y saben los que lo conocen que lo va a hacer pues sí que está faltando Roy educación financiera a la juventud para que aprenda cuando a nosotros en aquella época nos enseñaban que teníamos la libreta ahorro en la escuela la libreta con la estampilla con la estampilla o sea educación financiera que sepan cómo invertir cómo hacer pero a ver en esto bueno tendría que estar mi señora tendría que estar Sofía la vamos a traer que nos cuente esto ha cambiado todo la educación nuestra no existe más mirá vos no existe más a ver yo leí en alguna época que la nuestra era enciclopedista ¿qué significaba? de acuerdo a mi criterio y lo que yo entendía es que leíamos y nos estudiábamos de memoria claro y bueno el general San Martín cruzó la cordillera de los Andes con 4.000 soldados 2.300 mula qué sé yo y bajó y en tal día hizo tal cosa era eso no existe más no no existe más hoy es todo mucho más dinámico con la tecnología vos nombrás la inteligencia artificial es decir que algunos como yo generan algunas dudas lo hizo más que en su alocución el otro día que él pidió rápido a un cibernético a un robot que le haga el discurso y bueno eso Sofía el otro día entró porque el hijo del medio le dijo yo bajé la aplicación a ver cómo es y se metió y le dijo no sé qué cosa y le dio ahora que nosotros pretendamos que un chico en la primaria o en la secundaria sobre todo esté sentado 40 minutos escuchando al profesor o escuchando eso no existe más entonces hay que hacerlo mucho más dinámico yo no estoy capacitado para decir qué pero obviamente nos hemos quedado y lamentablemente Chaco es la provincia número 22 23 y en algunos casos 24 de las pruebas que se pueden cuestionar si las pruebas están bien en qué sector de la sociedad se hizo si en una escuela privada o pública uno puede todos los detalles porque las otras provincias habrán hecho la misma selección y vamos a suponer que por ahí no hayan sido lo correcto los chicos que hayan sido evaluados todo lo que quieran o todas las falencias que puedan tener pero es una prueba nacional generalizada y los resultados nosotros terminamos como provincia número 24 en dos de cuatro y la otra creo 23 o 22 donde hoy un chico no sabe desglosar un libro prácticamente o interpretar lo que lee tal cual ese es un daño no digo irreparable sí pero cuesta pero sí muy difícil resolución porque tarde o temprano bueno chicos que llegan a séptimo grado y van a la secundaria y no leen de corrido no a ver puede ser uno bueno listo por uno uno tiene que hacer lo que tiene que hacer así que en materia educativa que es lo que pasa que el que gobierna sabe que la educación no le ayuda a ganar elecciones tal cual entonces no se preocupa por eso y si voy a hacer tal obra pública digamos entonces considera que la obra pública le va a dar más votos la obra pública es necesaria es muy necesaria pero no resuelve los problemas y tenemos ejemplos nacionales nosotros tenemos hacemos un nuevo hospital sí yo siempre dije que si yo estoy enfermo un familiar un vecino o alguien que uno auxilia no se va a fijar si le resuelven el problema en un hospital nuevo o viejo tal cual en una sala de primer auxilio o en un hospital de alta complejidad tal cual que es lo que quiere que le resuelva el problema y si el médico lo habló y lo atendió en la vereda de apuro porque era urgente y le resolvió el problema ahí no le preocupa él no va a salir a decir el médico mira vos me curó en la vereda va a decir mira el médico me curó punto entonces cuando el vecino o el ciudadano chaqueño va a votar muy pocos es mi experiencia puedo estar equivocado muy poca gente evalúa yo voy a votar esta gestión porque en materia de salud hizo tal cosa yo te diría si yo voy a doctor Ricardo Mayor que va a ser hasta hoy es el mejor ministro de salud que tuvo la provincia si yo lo pongo de candidato nadie se va a acordar o nadie lo va a votar por lo que hizo somos frágil de memoria sinceramente no va a ser frágil es decir la vida cotidiana te va llevando a que la educación está mal tu chico tu primo tu nieto bueno las mismas patologías van votando también pero vos tenés los problemas ya yo llega el día de las elecciones nos enojamos porque tenemos que votar nos enojamos con los candidatos nos enojamos con la política pero no evaluamos nadie muy poca gente un bajo porcentaje dice yo voy a votar por ejemplo si Leandro Esdero dice yo voy a poner a la educación como eje de mi gestión que era nuestro eslogan va a haber un porcentaje de gente que lo va a votar por eso pero un porcentaje bajo no lo va a votar por eso entonces ¿cuál es la responsabilidad ética humana? si yo llegué a la gobernación era resolver los problemas de salud resolver los problemas de educación resolver los problemas de seguridad aunque yo ya sabía que eso no me va a dar votos pero a mí me eligieron para que yo resuelva esos problemas y no es excluyente hacerlo otro entonces lo grave es que cuando se gobierna y a sabiendas no se resuelven esos problemas y después usamos la publicidad el marketing el plan el programa todas esas cuestiones que son muy lindas en el detalle muy lindas en el armado una fundamentación una argumentación impecable que no tiene flanco pero que no lo llevan a la práctica porque no quieren o a veces impracticable así que en ese sentido yo creo que lo más importante es que en los próximos 8, 10, 12 años logremos que la mayor cantidad de los chaqueños votemos por las cuestiones específicas tal cual que es la pata fundamental de una sociedad exacto ahora pactando ya nada Roy prácticamente importante destacar que lo que vos estuviste marcando es lo que la gente quería escuchar lo que quería saber obviamente quedaron muchas preguntas en este entero mirá que estuvimos más de casi una hora acá y faltó muchas preguntas que dejaron pero sabemos que vamos a volver Roy porque realmente nos interesa no solo a nosotros los que estamos detrás de los micrófonos sino que lo permisivo que somos algunos periodistas de que ustedes cuenten lo que van a hacer bueno en todo este tiempo te digo la verdad Roy no escuché crítica una o alguna hacia la oposición todo fue fundamentado porque querés ser intendente de la sociedad de resistencia eso es lo que a la gente le interesa no le gusta el puterío ya no va más es lo que marcaste hoy evolucionamos y buscamos gestión hoy Roy tiene un comentario muy fuerte buen administrador una persona que está capacitada con experiencia tanto municipal como provincial y lo quiere volcar en la ciudad de resistencia así que muchísimas gracias Roy por haber estado con nosotros y sabemos que esta no es la primera y última época y ya lo ha estado aquí y vamos a estar en el próximo contándonos ya cómo está caminando resistencia perfecto bueno el agradecido soy yo y bueno un saludo para toda la audiencia y un agradecimiento eh familiar a veces digo yo que hemos tenido la posibilidad de caminar esta provincia 15 años después de los 15 años después de irnos del gobierno y no haber sido nunca señalados por nadie que no es un tema menor y que uno agradece el respeto que se nos ha tenido a mis hijos a mi señora a mí así que en ese sentido un agradecimiento permanente así que muchas gracias y bueno si nos invitas con todo gusto vamos a estar de nuevo acá con mayor precisión y menos chachara así es gracias gracias a todos ustedes bueno mañana mañana la voz de los vecinos van a estar un invitado vecinalista acá que va a venir a contar qué está pasando en la ciudad de resistencia che mañana va a estar el programa eh la voz del vecino conducido por eh Janina Juárez y quien les habla Eduardo Escobar por supuesto trayendo las novedades que se están haciendo y las que faltan hacer hoy lo tuvimos a Roy Nicky lo que quiere hacer y lo que va a hacer para mejorar la calidad de vida de los resistencianos será hasta mañana si Dios quiere chau chau